¿Qué se esconde tras la exploración de minerales en Comunfort? Son muchas los cabos sueltos y pocas las respuestas sobre lo que hace la empresa Minera Adular y Exploración en territorio de Chamacuer, pues aunque parecía que solo haría agujeros para investigar el suelo, los pobladores señalan que están acabando con su agua y temen estén contaminando sus mantos freáticos. Desde hace cuatro años, una empresa llegó hasta este territorio de Guanajuato para comenzar a hacer barrenos diamante en la zona. ¿Pero de qué se trata esto? Para quienes no tienen ningún conocimiento sobre exploración minera, se tratan de excavaciones que hacen a través de maquinaria especializada para sacar muestras del suelo y determinar qué minerales hay en la zona. Es la empresa Minera Adular y a quien no ha determinado exactamente qué es lo que está buscando en este territorio de Comunfort, pues aunque los trabajadores y algunos vecinos señalan que están buscando oro y que incluso en uno de sus manifiestos de impacto ambiental señalan que están buscando oro o plata, de acuerdo a las imágenes que aparecen de la sección amarilla, esta empresa Minera Adular también tiene intereses o por lo menos enfoque en petróleo, exploración, producción, reafinación y distribución, o al menos eso es lo que aparece en la sección amarilla con la dirección de Hacienda de la R, tal como aparece también en su manifiesto de impacto ambiental emitido en el 2019, que dice que Minera Adular se encuentra en la calle Hacienda de la R, Colonia Praderas de la Hacienda, en Celaya, Guanajuato. Sin embargo, en internet hay dos manifiestos de impacto ambiental emitidos por esta empresa. El primero es del 2018. En este, el proyecto se llama Celaya 2 y manifiesta que las investigaciones del suelo se harían en territorio de Comunfort, en territorio de Juventino Rosas y de Celaya. Pero dado que ese manifiesto no fue aprobado por la Semarnat, emiten uno nuevo en el 2019 y esta vez dicen que las excavaciones solo serán en el municipio de Comunfort, e incluso cambian el nombre de Celaya 2 a Exploración Minera Celaya ANP. Lo congruente comienza en los pequeños detalles. Pues resulta que aunque le cambiaron el nombre y manifiestan nuevos datos y terminología en su manifiesto de impacto ambiental, al trasladarnos hasta el lugar exacto donde se están haciendo las labores de barreno o donde están las máquinas que manifiestan los vecinos, se encuentra localizado un letrero con tres logos principales. El de la Secretaría de Economía Federal, el de la Semarnat, que es también la Secretaría Federal de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y la Profepa, que es la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Ahí se lee que el proyecto está autorizado por la Semarnat con el número de oficio 131.1 diagonal 0376 diagonal 2019, que es muy parecido al número que presentan en el manifiesto del 2018, salvo que cambie el año. Pero el nombre del proyecto es el mismo que presentaban en su documento del 2018 y no en el que presentan en el 2019. Desde ahí comienzan las incongruencias. Lo siguiente es que en este nuevo documento emitido en el 2019, que se supone es el que fue autorizado, se lee incluso cómo habrá afectaciones en el agua y que habrá déficit de esto en la zona, lo cual al parecer pues no le avisaron a los vecinos, pues ellos al pasar de los años o por lo menos después de cuatro, se dieron cuenta que los pozos de sus casas se estaban secando y por ello comenzó su preocupación, pues en las comunidades de Delgado de Arriba, de Abajo, El Puertecito y otras, que son las circunvecinas donde se están haciendo las excavaciones. La gente normalmente dentro de su propiedad excavaba y hacía un pozo, pues a poca profundidad encontraban agua y de ahí se surtían cada quien para sus necesidades. Y desde que llegó esta empresa a realizar estas excavaciones, ha notado cómo ha escaseado el agua y cada vez necesitan excavar más para lograr encontrar el vital líquido. Por ello, están preocupados por que se acaben su agua. Incluso, de manera extraoficial, logramos saber que cada máquina de excavación o de barreno necesita 10.000 litros de agua para poder funcionar por día. Y aunque en el manifiesto de impacto ambiental del 2019, la empresa manifiesta que ellos llevarán sus propias pipas y estarán trabajando y que incluso se hace una especie de reciclaje del agua, si hay alguna fuga, necesitan volver a extraer el vital líquido. Por ello, parece ser, pues, que qué tanto es tantito y que se han estado acabando el agua de los vecinos de estas comunidades. Pero todo está por verse. Eso es lo que se cree, pero serán las autoridades quienes lo verifiquen. Luego entonces, se lee en este documento que el índice de extracción de recarga de agua es muy alto. Es decir, que se necesita mucha agua para realizar la actividad. Y que a partir del 2013, el índice subió de 1.7 a 1.9, que es el indicador que les permite detectar la cantidad de agua tomada de un acuífero sobreexplotado, lo que ocasionaría déficit o estrés hídrico del acuífero afectado. Además, el estado de Guanajuato es la segunda entidad federativa con mayor sobreexplotación de acuíferos. O sea, que imagínense, de por si está sobreexplotado y aquí se necesita explotar más. Pues bueno, la presa de Neutla, según el mismo manifiesto, ha servido como reservorio de agua y control de avenidas en las temporadas de lluvia. Por eso señalan que el proyecto autorizado generaría aguas sanitarias derivadas de los servicios operadores de las perforadoras, pero que además generarían también residuos que en el caso de no implementarse las medidas de prevención ante la carencia de drenaje de las comunidades, las aguas residuales serían dispuestas en fosas sépticas generando un riesgo de afectación al agua subterránea y su suelo. Toda vez que el agua que se genera también trae un lubricante que podría generar una contaminación importante en aquella zona. Entonces, si se tiene todo esto y se sabe que habrá contaminación, ¿cómo es que no se están tomando las medidas y los mismos habitantes de la zona los han grabado desechando estos líquidos, es decir, esta agua contaminada con los lubricantes que se utilizan en la maquinaria? Ahora sí que, como dirían por ahí, a Cerro Pelón. Aunque se dice que sería que ser en fosas sépticas, simplemente desecharon el agua donde Dios les dio a entender y al parecer esto es lo que ha generado la preocupación de los habitantes. Lo bueno es que los años ya no son como antes ni la gente se deja y que cada vez es más fácil que levanten la voz ante una injusticia. Sin embargo, todavía hay muchos intereses en juego y por ello muchos temen salir a declarar y a denunciar directamente. Sin embargo, ya se dio aviso a las autoridades y según lo dicho por el propio presidente municipal actual de Comunfort, será en esta semana o en la siguiente, cuando se determine si hay una afectación o no y si la empresa deberá continuar con sus trabajos o definitivamente retirarse, pues incluso recordemos que lo está haciendo dentro de un área natural protegida en Comunfort, que además hoy también es una zona turística. Ojalá que las autoridades no echen a saco roto esta situación y pronto se tenga una solución. Para el sistema de noticias de TV Independencia con imágenes de Miguel Zara te informó a Navarrón. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!